No, que era una cortina de humo lo de la ley del aborto. Te dije que lo iban a usar de un modo... ¿Mandar su tanto a día? ¿Puede uno más? ¿Cómo? ¿Mandar su tanto a día? Ya se nota que ahora... La media sanción la dieron cuando yo fui allá, pero ahora están votando en contra. Era una movida. Y después comprobé otra cosa. Yo en mi edificio tengo kirchneristas. Gente de Moyano. Tengo gente ligada a las coaliciones que hace onda. Hay gente que está con Macri y demás. Y hay gente que está con otros sectores políticos. En La Manzana hay militares, hay de todo. Hace poco vinieron unas chicas de Venezuela que estuvieron muy poco tiempo en un departamento que antes lo habitaba un chabón que se inscribió en TEA y que terminó trabajando... Bueno, estuvo ligado a FM Metro y demás, pero estuvo también con gente de masa y demás. Yo sabía que FM La Tribu, que supuestamente daba esta pelea, no la estaba dando. Que estaba falsificando ciertas cosas. Hace poco paso por once y están hablando de un diálogo que yo tuve con alguien de camioneros con quien no me peleé para tapar un diálogo que tuve con una persona que sí me peleé dentro de un contexto político donde yo terminé perdiendo sangre, me chorreaba toda la camisa, todo. Encima, o sea, eran varias personas que vinieron a patotearme. Y sabía que lo iban a manipular en ese sentido porque tergiversan, cambian cosas para cambiar cosas jurídicas, cambian de lugar, hechos y demás. Porque la intervención que hubo ahí fue desde dentro del kirchnerismo, en las rupturas, las multirrupturas que hubo internamente, pero con patas desde afuera, en un pacto político desde afuera. Y lo hacen también dentro de distintos sectores políticos eso, de ir rompiendo sectores políticos hasta que gane Macri. Cuando hago toda la investigación, tergiversaron incluso el rostro de exnovias mías y demás cambiándoles las edades, poniéndolas más jóvenes o cambiando cosas de lugar, digamos. Y había un video muy claro donde Nuevo Encuentro participaba de una situación que veía lo que estaba sucediendo y donde hubo una anomalía jurídica al respecto de una denuncia que yo realicé. Una anomalía compartida en un lugar puntual donde fue muy curioso porque yo pasé por la comisaría de la mujer ahí al lado del camionero de Azopardo cuando yo estaba denunciando una patoteada de una patota porque no tenía nada que ver, yo estaba defendiendo, no estaba y fui atacado por chabones. O sea que ese giro argumental lo dieron cuando el kirchnerismo tenía como juez adicto a Ollarbide y cuando Macri ya era gobernador de la ciudad pero todavía no era presidente. Yo estaba diciendo que ciertas actividades que tenían ciertos medios de comunicación y sectores políticos iban a hacer ganar a Macri. Ahora resulta que se disputa la ley, FM La Tribu no quería que participe desde el programa que la sigan oyendo y demás y este Siohane y demás y todos estos personajes que están metidos acá con el viaje a Bolivia que tuvo una piba que usan el nombre Valentina porque hay dos exnovias mías que se llaman Valentina en todos los contextos que pueden así como usan otros de otras exnovias. Y resulta que este personaje Siohane que está en FM La Tribu junto a otras personas quedó enmarcado en un encubrimiento sobre el robo de audios y grabadoras mías que son de prensa, cámaras y demás y libros, remelas y demás y se suplanta por situaciones que son ejercidas a la fuerza pero aparte protegiendo a la derecha directa que da con Biondini incluso protegiendo a enemigos de Moyano y a amigos de Moyano demostrando que lo que quieren es un paso de coalición hubo un negociado con el tema del fútbol donde unos se ponían del lado de Tinelli otros se ponían del lado de Moyano y demás y eso van cambiando según en qué mano cae el poder yo anticipé, por suerte no tengo plata ahora para ir a internet ni explicar todo pero yo anticipé que iba a ser una cortina hice ironías que las va a entender gente que entiende mucho de política pero hice ironías muy concretas viste que yo te dije el otro día que pese a todo lo que hablamos yo estoy en contra de todo ejercicio de corrupción en política ¿te acordás que te lo dije? cuando yo un diálogo lo tengo cortado la gente agarra imagínate que fraccionan cada diálogo mío por la mitad no ponen nunca nada entero claro, sacanlo exactamente editan bueno y después eso lo compaginan lo han hecho radios lo han hecho un montón de personas igual este pibe Sioane hace una pregunta sobre cómo está en FM la tribu audios puntuales pero tapa que la pregunta que yo hago es sobre audios que hacen a lo político diciendo ¿qué hacen estos cassettes de música? yo estoy hablando de cassettes de grabaciones de prensa y demás y de otras cuestiones entonces es como que siempre son las mismas manganetas viste gente que hace de cuenta que en realidad va a dar la misma pelea que vos si no la está dando si no que está haciendo su propia quintita y así sucesivamente en muchos aspectos lo mismo pasó con las ediciones de las revistas que me quemaron las revistas que estuve haciendo desde el 2011 hasta el 2018 son 7 años de publicaciones que los manejé en forma independiente si realmente hubiera tenido ayuda partidaria las hubieran publicado por el partido mismo y lo que hacían era copiarme el trabajo mío en distintos partidos políticos aparte si hubiera tenido edición partidaria no lo podrían copiar de distintos partidos políticos porque ya tendría una edición única registrada dentro de un solo partido entonces yo demostraba que había una coalición partidaria un multipacto de corrupción en mi contra y que era además empresarial y mediático y anticipé que esto del aborto iba a ser una cortina de uno para tapar un montón de cosas y el plan policial que tienen o casualidad el otro día en Diagonal a Cocodrilo donde trabaja una mina puntual aparece un auto de la policía frente a un lugar donde se sabe que se vende falopa y que además es un lugar de mucha guita para gente fina yo digo imagino sabrás que yo ni siquiera puedo entrar ahí por lo tanto lo que tiene que ver desde mi parte tiene que ver con una investigación y el auto de la policía entra en un taller mecánico que trabaja directamente ahí además había un camión de camioneros en Cocodrilos diciendo una frase muy puntual hacerlo doblar y que se yo y otros hablando de un diálogo que en realidad un diálogo que parece una cosa parecía otra cosa pero en un sentido trastocado o sea todo siempre con información fragmentada cómo llega a gente en el abasto que está sentada en un bar hablando archivos de audio que tienen que ver con una causa judicial que es robada y que tengo que llevar a cabo y adelante donde hay denunciados policías empresarios de todo y hasta gente puntual que traicionó a sus propios gremios o que traicionó a sus propios partidos o que traicionó a las bases y demás cómo llega a un bar me entendés lo que te digo no hay un montón de cosas el otro día un chico de Colombia acá lo mismo participaba de un audio de una situación que no y todos sabían por una radio porque lo dijo Vini que iban a borrar mi cuenta de Twitter vieja y mi cuenta de YouTube mi canal de YouTube viejo y ningún sector político ni mediático hizo el resguardo de toda esa evidencia que era crucial para dar un montón de peleas de izquierda era crucial toda esa evidencia porque vos no podés tener infiltrados adentro de un partido que te lo van a boicotear todo o de un sector político o de una idea política o de una pelea política como esta no podés tener infiltrados que te van a boicotear todo si vos la querés ganar si lo querés significa que estás pactando con opositores ya no son infiltrados significa que tenés un multiacuerdo de pacto de boicot de todos los sectores políticos y que es por guita obviamente acá se está por implementar el plan Colombia yo lo vengo diciendo hace un montón de años y realmente es así y de hecho ahora ya vimos ejercicios puntuales suicidios de políticos y de personas relacionadas con la política y muertes dudosas de prensa en un sentido y en un contexto donde se invade la privacidad se manejan cosas extorsivas y demás el tapado de causas o cajoneado de causas cuando se denuncia gente puntual que se digan frases lamentables como que la policía pone la hora de una discusión de un debate político en el Senado o sea pasamos de un tipo que se hacía cargo de las fuerzas armadas como comandante en jefe Néstor Kirchner que decía que le bajen los cuadros de Videla y demás criminales a un tipo que dice que la policía le da órdenes a su partido para ver cuando termina una sesión en senadores digamos y en diputados estamos como en el horno pero aparte ese paso fue un paso pactado con el gobierno anterior de hecho hay funcionarios que cambiaron de bando o sea que queda totalmente demostrado y además por muchísimas cuestiones más y demás y eso no lo pactaron con un solo sector político sino con varios sectores ¿Entonces dices que el aborto no va? Yo lo que te digo es que yo luché a favor pero que comenté que iba a ser una cortina de humo y dije que los chabones estos que la sigan oyendo que festejaban que yo no fuese a una si festejaban que yo no fuese a dar la pelea comunicacional yo les dije en cuanto yo deje de dar la pelea comunicacional la ley se cae pero lo dije en un diálogo lo dije acá creo que vino una mina estábamos hablando de eso creo que vos me escuchaste alguna vez hablando con una chica acá que fue cuando me preguntaron si estaba mascando coca o no sé y le y le dije donde yo deje de dar la pelea comunicacional la ley se cae porque no puedo explicar cuáles son las lógicas que van a usar ni de qué modo van a usar y van a votarla en contra es más yo había anticipado dije la media sanción primero te la dan porque no les importa nada pero cuando vos querés hacer una cortina de humo vas a generar una postergación y más si hay una cuestión económica en el edificio donde estoy trabajan gente en el hospital San José y gente relacionada a la medicina con que reciben muestras preparadas de farmacéuticas y demás vos fijate de mi edificio cuántas personas salen con pañuelo verde y si sale alguna con pañuelo naranja dos personas salen con pañuelo verde todos los demás en contra y con pañuelo naranja nadie ninguno de mi edificio no sale nadie con pañuelo naranja esos colores el verde y el naranja que yo usaba como pintadas políticas por diferentes cuestiones por el ejército revolucionario irlandés o por cuestiones en contra de la iglesia y demás todas esas cuestiones que tienen que ver con mis obras de arte y política después fueron tergiversadas para dar un para poder hacer una estafa comunicacional a nivel internacional y de vuelta una cosa más el feminismo planteado desde compañías discográficas en las cuales trabaja Cristina Aguilera Pink y megaempresas que te venden el capitalismo y te lo exportan digamos un poco raro un poco raro que es la misma música que usa Tinelli para su show es un poco raro